Con muchas ganas de empezar, esto que recién acaba de comenzar que vamos a estar compartiendo por primera vez en Bandera Ló no por primera vez nosotros, pero sí en este nuevo formato que es Noches de Folclore Hablanos del dúo que llevas adelante junto con tu hermano con tanto tiempo ya en el camino de la música Y así es, con Enzo iniciamos hace más de 10 años con este recorrido que nos gusta y siempre como solista llegamos después a formar un dúo siempre como solista igual haciendo algún cierre con canciones a dúo y demás pero bueno, ahora estamos la verdad que chochos con lo que estamos haciendo si sale lindo la verdad que no sé, pero que lo disfrutamos, lo disfrutamos Bueno, hasta acá sabemos de dónde vienen, cómo vienen, hacia dónde van, cuál es la idea que tienen como dúo Sí, la verdad que siempre queriendo cada día superarnos más y la verdad que contento con lo... y más en familia tenemos otro hermano también, el más chico que toca el bombo, así que la verdad que muy contento de formar esto en familia Bueno, no le ha tocado a Bunge todavía ser anfitrión de las noches de verano muy cerquita, Charlone, bueno en este caso Banderaló ¿Qué opinión les merece este tipo de espacios que se generan? Sí, la verdad que, bueno, muy contento de estar acá hace bastante que no estábamos acá en Banderaló y bueno, ahora en abril se hace, se vuelve a hacer la fiesta del tambero en Bunge estamos en esa fiesta en Bunge, así que muy contento de volver a cantar en nuestro pueblo Bueno, ¿y cómo es andar con la música por estos lugares? en el interior, interior de la provincia Ah, la verdad que es muy lindo, muy satisfactorio y más, como te digo, entre en familia, con hermanos, con toda la familia la verdad que es algo muy lindo Bueno, se disfruta realmente mucho esto de hacer música se despunta el vicio, se va viviendo mientras tanto, disfrutando Así es, bueno, a pesar de la poca actividad, si se quiere, folclórica que hay en la zona uno aprovecha, lo disfruta Bueno, Enzo empezó de joven, yo empecé con 7 años a hacer folclore así que bueno, siempre con el apoyo de los viejos y todo estamos compartiendo folclore, que lo hacemos siempre